Y un motociclista fue empujado por un camión hacia el muro de divisoria de uno de los carriles de la Ruta 13 Mariano Roca Alonso. Aproximadamente a las 2 de la mañana, Julio César Olmedo, de 42 años, iba a su trabajo en la ciudad de Villa Hallis. Al llegar al carril de desvío a la derecha, un vehículo lo roza con fuerza y lo manda contra la estructura de cemento. El hombre fue auxiliado por los bomberos y encontraron una grave lesión en una de sus piernas. Por precaución lo trasladaron a un centro asistencial. Del presunto causante del accidente nada se sabe, pues no se quedó en el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!